Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Y la versión impresa, tu diario a vivir Peligra el inicio de clases por paro indefinido Reportan problemas de abasto de gasolina en al menos 35 estaciones de Chiapas Continúa el análisis de la Guardia Nacional en el Senado de la República Dice Eduardo Ramírez Aguilar La Guardia Nacional con mando civil no garantiza fin de la impunidad La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Muy buenos días amigos de TVO Noticias Al momento de Cuarto Poder en esta primera emisión Los saludamos con el gusto de siempre este jueves 24 de enero Quédese con nosotros en los próximos minutos Le estaremos informando los acontecimientos más importantes generados En la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos Y por supuesto también todo el mundo deportivo Carlos César, muy buenos días Adolfo, buenos días, buenos días a usted En esta mañana sabrosa aquí en Tuzla Gutiérrez Por cierto, déjame comentarte que ayer me chuté un buen rato El informe 2018 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Ante el Congreso de la Unión Y sí, dice que no está de acuerdo Que es violación a los derechos humanos Si se puede militarizar el país con esta postura a la Guardia Nacional Y que piden que la mayoría de las organizaciones Y no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos Y su defensa decían y dicen que mejor un mando civil Claro, por supuesto Y este es tan solo uno de los temas Que ha puesto Andrés Manuel López Obrador en la agenda Y que ha generado polémica Lo mismo sucedió con el aeropuerto Con el tema de la Guardia Inclusive con el mismo combate al huachico Fíjate que me convenció el informe de Luis Raúl Pérez El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y habla sobre la situación de Chiapas Se tocó también el tema de los desplazados en algún momento Sí, los desplazados internos Que hay un proyecto, una iniciativa de ley Ante el Congreso de la Unión Que interpusieron precisamente este proyecto de ley La Comisión Nacional Junto con Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos En donde también participa Diego Cadena Que es de una organización de derechos humanos de Chiapas Y al final de los activistas más conocidos y mediáticos El asesinato de... Por la defensa de Chiapas Por la defensa de Chiapas Sí, claro Por supuesto Habló de ese asunto, ¿no? Bueno, arrancamos de lleno con las noticias Nos vamos inmediatamente con nuestro compañero Avisaín Alegría Quien nos informa que la Secretaría de Protección Civil Está trabajando para combatir el tema del estiaje Que estamos ya a unas semanas de iniciar oficialmente Por la temporada de estiajes Y para evitar incendios en las zonas ejidales de Tuzla Gutiérrez El Sistema Municipal de Protección Civil Realiza recorridos difundiendo el Procedain y la NOM 015 Y aunque falta algunos meses para la temporada de lluvias Se verifican los afluentes asolvados para trabajar en breve Elizabeth Hernández Borges Secretaria de Protección Civil en la capital chiapaneca Destacó que en el marco de la tercera sesión De Consejo Municipal de Protección Civil Presentó el plan específico para la temporada de estiaje 2019 Asimismo dijo que si bien faltan unos meses Para la próxima temporada de lluvias Ya se realizan acciones de prevención Personalmente Hernández Borges Realiza un recorrido interinstitucional Con el acompañamiento de obras públicas Municipal y estatal Y con agua Para identificar alternativas de solución Por el asolvamiento con material petrio En el río Sabinal Especial énfasis se da al afluente A la altura del fraccionamiento madero Y es que, explicó la funcionaria municipal Debido al deterioro del zampeado La maquinaria no puede ingresar sobre el lado poniente Por lo que en el recorrido Se propone la construcción de otras rampas Sobre el oriente A la altura del IMSS 5 de Mayo Para que con maquinaria del ayuntamiento Se desasolve el río En un tramo de 600 metros Para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría Alegría El pleito El paro indefinido La toma de la dirección general del Cobach Y el cierre del boulevard Chicoacén Persistieron por segundo día consecutivo En Tustra Gutiérrez Los manifestantes afirman Que en el no resolverse el pliego petitorio No iniciarán las clases el próximo 5 de febrero Sinar Cruz Montero Docente del plantel 03 Cacahuatán Indicó que de los dos pliegos petitorios Algunos puntos han sido satisfechos a medias Y otros de plano han sido incumplidos La principal demanda es que se aclare Dónde están los recursos Que supuestamente el SAT nos entregó Por pensiones y jubilaciones Pero que nadie recibió un solo centavo Por ello Exigió que se llame a rendir cuentas Al exdirector Jorge Enrique Hernández Bielma Y a su sucesor Guillermo Toledo Muguel Ahora la responsabilidad Cae en manos de Nancy Leticia Hernández Reyes Enfatizó Agregó que como paliativos Les han dicho sobre un retimbrado Ante el SAT Y les han dado una constancia laboral Con una leyenda que afirma Sus derechos laborales No han sido afectados Pero eso no nos satisface Enfatizó Cruz Montero detalló Que las cifras oscilan En 60 y 550 mil pesos Por trabajador Dependiendo de la categoría Y la plaza Así como de su antigüedad Para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría Gracias Avisaín Por esta información Vamos a otros temas Al inicio de la administración federal Se hicieron Pues una serie de anuncios De distintos programas Para beneficiar A diferentes sectores Uno de ellos Tiene que ver con los jóvenes Se espera que en Chiapas Participen 5 mil empresas Para beneficiar A 100 mil jóvenes Con este proyecto federal Que anunció El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Llamado Jóvenes Construyendo el futuro Aquí Ricardo nos presenta La información local Lo que dicen Los empresarios en Chiapas Sobre este proyecto No existe un dato preciso De cuantas empresas Y el número de becarios Que están inscritos Dentro del programa Jóvenes Construyendo el futuro En Chiapas Aunque se tiene Una meta original De 5 mil empresas Para beneficiar A 100 mil chiapanecos Estas cifras Podrían irse modificando Al respecto Francisco Martínez García Coordinador estatal De este programa federal Que otorgará Una beca De 3 mil 600 pesos A jóvenes Para que sean capacitados Dentro del ramo laboral Y adquieran experiencia Sostuvo que estas cifras Se han blindado Como tal Ya que existe Una saturación Dentro de las inscripciones Por no hacerlo con calma Desde que se lanzó La convocatoria Sin embargo Para el mes de febrero Se dará a conocer Un primer corte De las cifras Y sus alcances En una conferencia De prensa Explicó que el recurso Como tal Va acorde a la necesidad Y número de empresas Que están inscritas Y no existe un límite Y en cuanto al seguro social Se les dará de alta A través de la Secretaría Del Trabajo En donde la empresa No tiene ninguna responsabilidad Ni injerencia En este tema Para TVO De Cuarto Poder Ricardo López Denuncian transportistas Agresión por parte De integrantes De la CTM La Alianza De Autotransporte Denunció Que en las últimas horas Integrantes adheridos A este grupo En Chiapas Sufrieron agresiones Por parte de un sindicato Nacional Adherido a la CTM En el municipio De Reforma Ante medios De comunicación Mario Bustamante Grajales Representante transportista Dijo que a los concesionarios Le secuestraron 20 camiones Por integrantes De su sodicho sindicato Quienes involucraron A ejidatarios De una colonia En donde se va a construir Una pera de Pemex Para la extracción De hidrocarburos Y aunque no dio Y aunque no dio Una cantidad exacta De los actos Vandálicos En contra de los Transportistas De la región Señaló Que llama la atención El inicio Del nuevo gobierno Por ello El llamado Para establecer El Estado de Derecho Y esperan Que en breve Las respuestas Se den A las denuncias Interpuestas Debemos evitar A que se siga Miriendo A este gobierno Que lleva 60 días De administración Excerno Para TVO De Cuarto Poder Ricardo López Bueno y el tema Del huachicoleo También ya generó Afectaciones En el Estado De Chiapas Por dos aspectos Importantes El primero Es que uno De los líderes De empresarios Gasolineros Decía que en algunos casos Se han detectado El tema del huachicoleo A través del robo De pipas Esta situación Por supuesto También ha generado Molestia Porque ellos Están a favor Del proyecto De Andrés Manuel López Obrador En el sentido De acabar con la corrupción Y la delincuencia Organizada Sin embargo Esto ha traído Otras repercusiones Las pipas O los vehículos Que utilizan Para cargar combustibles Se han tenido Que desplazar Hasta los pajaritos A la estación De los pajaritos En el Estado De Veracruz Y esto ha generado Que de diciembre De 2018 Hasta la fecha Se hayan robado Ya cinco pipas De empresarios Locales De empresarios Chiapanecos Lo que ha significado Pues pérdidas económicas Por arriba De dos millones Y medio de pesos Tomando en cuenta Que son vehículos Que transportan Más bien De 30 mil litros De gasolina Hacia arriba Y esto Ha generado También un problema De abasto En por lo menos 35 estaciones Del Estado de Chiapas Aquí La información completa Aunque el combate Al robo De hidrocarburos Es apoyado Por empresarios Del ramo El proyecto Para combatir Este delito Y la corrupción Que genera La delincuencia Organizada Trajo como consecuencia El desabasto De gasolina En 35 estaciones Que se encuentran Fuera del perímetro De las ciudades Más importantes Del Estado Declaró Juan Limber Hernández Bonifaz Presidente De la asociación De distribuidores De combustibles En Chiapas Comentó que Derivado de la contingencia Que se vive En el centro del país Petróleos Mexicanos Pemex Ordenó Que las pipas Carguen la gasolina En la terminal De los Pajaritos Veracruz Lo que representa Una preocupación Para los agremiados Debido a la alta incidencia Delictiva En la zona Denunció Que el problema Del abasto Puede ser mayor Toda vez Que de diciembre De 2018 A la fecha Se han robado Cinco pipas Cargadas Con 31 mil litros De gasolina En el tramo Carretero De Coatzacoalcos A Ocozacoa Tlachiapas Lo que representa Una pérdida económica De por lo menos Dos millones y medio De pesos Que hemos sido Instruidos Por parte de Pemex A abastecernos De combustibles En la tarde Pajaritos Veracruz Lo que motiva Una gran preocupación Por la alta incidencia De robo de pipas Que se ha presentado En el tramo Carretero Coatzacoalcos Veracruz O Coatzacoa Tlachiapas Estos robos Han ocasionado Grandes pérdidas Económicas Que ponen en riesgo Nuestro patrimonio Que con mucho esfuerzo Y dedicación Hemos construido Haciendo mención Que en las últimas semanas Han sido robados Al menos Cinco pipas Cargadas de combustibles Las complicaciones Con el abasto De gasolina Tienen su mayor impacto En aquellas estaciones Que se encuentran De 80 hasta 100 kilómetros Fuera del rango De distribución De las pipas blancas De Pemex Finalmente El líder empresarial Puntualizó Que se trata De un asunto Alarmante Porque se pone en riesgo El patrimonio Que con mucho esfuerzo Y dedicación Han construido A lo largo De los años Para TVO Noticias De cuarto poder Adolfo Luján Por aquello De la desaparición Del amanecer Buscarán amparos Para proteger A los abuelitos Una vez Que se ha confirmado La desaparición Del programa Amanecer En Chiapas Existe la posibilidad De que se promuevan Amparos Para la protección De los derechos De las personas De la tercera edad Declaró Marbella Arriaga Navarro Activista Y quien ha estado Pendiente del tema Con los adultos mayores Puntualizó Que también acudieron A las instalaciones De la Secretaría De Bienestar Para solicitar Información Sobre los apoyos Que dará El gobierno Federal Pero respondieron Que no los tenían Recientemente Sostuvieron Una reunión Con la legisladora Local Patricia Mas Lazos Le entregaron Documentación Sobre la protesta Que tuvieron Los abuelitos A las afueras Del Congreso Del Estado Pero también Documentación Que hace referencia A la desaparición Del proyecto La activista Dijo que Toda esta situación Ha generado Preocupación En este sector De la población Más Cuando los mismos Legisladores No han presentado Información Puntual Del tema Inclusive Calificó De injusto Que engañen A las personas De la tercera edad Al decirles Que todo lo asumirá La federación Cuando el programa Amanecer Ya desapareció Para TVO Noticias De cuarto poder Adolfo Luján La pregunta De siempre Es si los Legisladores Ya habían Pues tomado Esta decisión Porque no Informaron A los abuelitos A las personas De la tercera edad Sobre este tema Que era lo único Que pedían Hace unos días A las afueras Del Congreso Del Estado De Chiapas Ayer hubo sesión Ordinaria De la comisión Permanente Y ahí abordamos Los medios de comunicación A la presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo Justo Sobre este tema Ella decía Asegura Que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Absorberá El apoyo económico Hacia los abuelitos Veremos si realmente Ocurre así Si no quedan Al final de cuentas Algunos Fuera De este padrón Pero mientras tanto El amanecer En Chiapas Ya no existe Aquí la información Ante la polémica Que generó La desaparición Del programa Amanecer Por la falta De recursos La presidenta Del Congreso Del Estado De Chiapas Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo Aseguró Que todo el presupuesto Que se generaba Con el proyecto Lo absorberá El gobierno Federal Y el apoyo Seguirá activo Pero en otra Modalidad Según la legisladora El gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Le dará el lugar Que merecen Los adultos mayores Porque el ingreso Económico No se les quitará Lo más importante Es que no se va a dejar Atender a los abuelitos La preocupación Está en las edades De los abuelitos Pero también hay que Tomar en cuenta Algo Que en este Nueva gobierno Que es la cuarta Confirmación Se le está dando No solo a los abuelitos Sino a los jóvenes A los discapacitados A los estudiantes Y esa es la parte Que nosotros tenemos Que regular Hacer los censos Es importante señalar Que desde el inicio De la semana Cuarto Poder Le ha informado De la desaparición De este programa estatal Que beneficiaba Más de 120 mil Adultos mayores Hasta el 2018 La información Se puede consultar Al comparar Los presupuestos De egresos Aprobados Por el congreso local Por ejemplo En el 2018 El instituto Amanecer Organismo encargado De suministrar El pago mensual De 550 pesos A los adultos mayores Operó con más De 1307 millones De pesos Sin embargo Para este año Los diputados No asignaron Partida presupuestal Para TVO Noticias De cuarto poder Adolfo Luján Bueno En un asunto Similar Esperan Que el censo Para los programas Sociales Lleguen A toda la población El mecanismo De hacer llegar Directamente Los apoyos A los productores Del campo Es una propuesta Correcta Fortaleciendo De esta manera Al sector agropecuario Destacó El representante De la integradora De productores Y servicios Económicos De Chiapas Y Prosech Roger Narcía Álvarez Dentro de este contexto Sostuvo que En cuanto al Y Prosech Que es en 100% Productiva Aglutina Tanto productores Asociaciones cooperativas Sociedades de producción Rural Como pequeños Y medianos empresarios No están limitados Dentro de las participaciones Para acceder A los esquemas De los programas Federales Y estatales Sino por el contrario La limitación Sería para las Organizaciones sociales Dio un voto De confianza A quienes encabezarán Las diversas dependencias Dentro del sector En el nuevo gobierno federal Por lo que espera Que el censo De los programas sociales Se realice A toda la población Ya que han tenido Reportes De que no se han tomado En cuenta A algunos grupos Para TVO De cuarto poder Ricardo López Bueno ahora El Infonavit Se anda quejando Dice que Perdió dinero Bastante dinero Con las subastas De algunas viviendas Durante el 2018 El Infonavit Perdió 245 millones De pesos Por las diferentes Subastas De vivienda Abandonada Por lo que se hará Una pausa Para redireccionar El modelo Indicó el director General del instituto Carlos Martínez Precisó que Dicho monto Corresponde a la colocación De 22 mil viviendas Así como a los procesos De escrituración Y reincorporación Explicó que Se trata de casas Que recuperaba El Infonavit Mediante proceso judicial Y las tenía Como parte de sus activos En conferencia de prensa Destacó que Hay un padrón De 50 mil viviendas Abandonadas Y esa cartera La pasó a despachos Especializados En recuperación Para volverlas a vender Al respecto El Infonavit Revisará El esquema De asignación De la cartera vencida A los despachos De cobranza Ello con la finalidad De transparentar Los juicios masivos Que se llevan a cabo Para recuperar Esos recursos De 2014 a 2018 Los despachos De cobranza Llevaron a juicio masivo 259 mil 906 Casos de cartera vencida Con información De agencias Para TVN Noticias del aumento De cuarto poder Continúa el análisis De la Guardia Nacional En el Senado De la República Dice Eduardo Ramírez Aguilar Eduardo Ramírez Aguilar Perdón Senador Por Chiapas Manifestó que En el Senado Aún continúa El análisis De la minuta Enviada por la Cámara De Diputados Respecto al tema De la Guardia Nacional En una reunión De trabajo De la Comisión De puntos constitucionales Que preside Se acordó convocar A los secretarios De la Defensa Nacional De Marina De Seguridad Y Protección Ciudadana Para tener más información Respecto al funcionamiento De la propuesta Guardia Nacional Y es que dijo Que el tema requiere Un análisis amplio Profundo Y de intercambio De opiniones Con todos los grupos Parlamentarios Para escuchar Las inquietudes Y poder disipar Muchas de las dudas De las diferentes bancadas Eduardo Ramírez Aguilar Comentó que Al interior De la Cámara Alta Muchos no están Están convencidos Al 100% Con la minuta Que envió La Cámara De Diputados Por los que Presentarán Sus reservas Para rescatar Algunos de los artículos De la propuesta Original Queremos platicar Con los senadores De la posibilidad De mantener El mando civil La incorporación De las fuerzas armadas A este nuevo órgano De la Guardia Nacional Al menos En lo que respecta A la capacitación Dijo el político Chapaneco Daremos la herida A este tema Dijo Para aprobar La reforma Constitucional Que dé Paso A la creación De la Guardia Nacional Toda vez Que se deben dar Las bases Y herramientas Jurídicas Necesarias Al Ejecutivo Para su estrategia De seguridad Nacional En beneficio De las Y los Mexicanos Dice Ramírez Aguilar Estamos informando Los acontecimientos Más importantes En estos momentos De lo que sucede En el centro De la República Mexicana En temas nacionales Que conciernen Por supuesto Y que tienen impacto En cada una De las entidades Federativas Y justo Sobre este tema De la Guardia Nacional Pues está emitiendo Un pronunciamiento La Comisión Nacional De los Derechos Humanos En el sentido De que dicen Que este proyecto No está garantizando El fin De la impunidad La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Reiteró que la creación De una Guardia Nacional Aún con un mando civil Es una respuesta parcial Que no garantiza El fin de la impunidad Y existe riesgo De vulnerar derechos humanos Al presentar El informe De labores De la CNDH Ante la Comisión Permanente El Ombudsman Luis Raúl González Pérez Enfatizó En que la Guardia Nacional Debilitaría La institucionalidad civil Y la democrática Además de contravenir Sentencias Recomendaciones Y criterios Formulados por instancias Internacionales Pues no hay certeza Sobre la temporalidad Forzosa del Ejército Y su sustitución Por policías civiles González Pérez Aseguró que ampliar El poder de las Fuerzas Armadas Pone en riesgo La democracia del país Dijo que expandir La esfera de influencia De las Fuerzas Armadas A la seguridad pública Y concederles protestar Para que asuman Tareas de desarrolladores Inmobiliarios Constructores de obra pública Así como adquirir bienes Y contratar servicios Aún en estos ámbitos Bajo el manto de reserva Y transparencia limitada Inherente a las cuestiones De seguridad nacional Es una apuesta Riesgosa Para la democracia Y la institucionalidad civil Reconoció la necesidad De que el Ejército Esté en las calles Pero insistió En que la propuesta De reforma A la Guardia Nacional No plantea una hoja Como presidente legítimo El Cobach peligra Inicio de clases Por el paro En Michoacán Maestros de la gente Bloquean vías férreas Aquí en Tuzla Tapan calles Para exigir reconstrucción De las escuelas En la contraportada Allí en Comitán Vuelca trailer Cargado con toneladas De alimento Aquí en Tuzla Conductor Sufrió salida De camino Y derivó un poste Aquí en Tuzla También en el fraccionamiento De la misión Taxistas estrella En árbol En persecución Por parte de la policía Y logran detenerlo Iban estado de ebriedad En pleno día En Pichucalco Hayan a tres hombres Ejecutados Y calcinados Complejo municipal Dice Seas desaparece Y dan paso Al CDTUX En la sección De opinión Hoy están El maestro Mario Ruy Redondo Carlos César Muñoz Martínez Monseñor Felipe Nisménez Quivel Rafael Oles de Mola Y Julio Hernández Portada y contraportada Del cuarto poder El día de hoy Jueves 24 de enero Del 2019 Con esta información Nosotros damos paso A otros temas A esto que tiene que ver Con la cultura Y los espectáculos Alumnos que estudian La licenciatura En enfermería En el Instituto Superior De Estudios de Enfermería Del Estado de Chiapas Crearon una serie De cuentos Sobre la salud bucal Dando pie a la publicación Del libro Cuentos infantiles Para la promoción De la salud Volumen 3 Dicho material Será presentado Este jueves A las 10.45 En el auditorio De la citada escuela Informó Carlos Marroquín Titular de la materia De lectura y redacción El libro se divide En siete cuentos Ilustrados por los estudiantes De nivel técnico En enfermería Del ISECH En los que abordan El tema de la higiene bucal Desarrollando los siguientes apartados Material de cepillado Técnica de cepillado Causas y consecuencias Caries Y visita al dentista Entre otros temas Sobre esta actividad Carlos Marroquín Afirma que el presente volumen Se realizó como parte De la formación Que tienen los estudiantes De enfermería A través de la materia De lectura y redacción Que él imparte De esta manera Los alumnos experimentan Nuevas formas De promover la salud En este caso Mediante la literatura Los cuentos Que fueron creados E ilustrados Por los alumnos De Carlos Marroquín Hablan de temas Como las técnicas De cepillado Las caries Las causas de los males Las visitas al dentista Entre otros temas Para Tevio de Cuarto Poder Informó Largo Mendoza La televisora Tevia Azteca Anunció a través De sus redes sociales Que será la encargada De estrenar En marzo próximo La voz México reality musical Que transmitía Televisa Tras adquirir Los derechos Del programa Azteca 1 Publicó un video Promocional Bajo el lema Bienvenida a tu nueva casa Donde aparece La típica silla del juez Y confirma Que la voz Será su nuevo Programa de concurso vocal Diversas figuras De la televisora De la Jusco Como Tania Rincón Tabata Jalil Laura G Y Antonella Michelina Entre otras Mostraron su emoción Y aseguraron Que será un gran proyecto La voz Es un concurso De talentos Dividido en etapas La idea original Proviene del programa The Voice De los Países Bajos Y se decidió conocer Por su misión española Televisa Fue la encargada De crear la versión mexicana En el 2011 La versión a cargo De Televisa Contó con la participación De grandes exponentes De la música Como Alejandro Sanz Laura Pausimi Julián Álvarez Lucero David Bisbal Yuri Miguel Bosé Alex Sintek Y Maluma Entre otros También se realizó La versión infantil De la voz Kids Para TV de Cuarto Poder Informó Largo y Mendoza Hubo un partido Hablando de fútbol De la Copa MX Un partido En donde se enfrentaron El campeón De Copa No, el campeón De la Liga de Ascensos Sí, claro El campeón De Liga, ¿no? Si sigue invicto La América, Carlitos A ver quién es el guapo, ¿no? Pues ya están haciendo Los conocedores En materia deportiva De Fox Sports Ya están diciendo Que va a ser el Monterrey El sábado El partido Se hace a las 4 de la tarde ¿No? En sábado En América A las 4 de la tarde Llama la atención Normalmente no es horario De fútbol Y ganó 1 por 0 En un penal Pero tuvo como 7, 8 chamacos De las fuerzas básicas ¿En la América? Ni siquiera de bancas De las fuerzas básicas Entonces es una combinación Y algunos chavitos la hicieron Le gusta también al Piojo ¿No? El tema de la juventud Ahora como ya Se quedaron un billetón A Diego Lainez Dice Oye, por aquí está el negocio ¿No? A descubrir nuevos talentos El Cruz Azul también ganó Ok Ganó 2 a 1 Iba perdiendo en Oaxaca Con el equipo abrigo Estaba viendo mucha crítica Al portero Un osote ¿Qué hizo? Un osote Quiere salir jugando con los pies Se traba el suelo Y llega el delantero Se lo quita y mete el gol Que por cierto Es de acá de Tostra Sí, claro Oye, por cierto Los comentaristas Estaban diciendo ayer Que el portero No se me quedó el nombre Porque como no muy sale No muy juega No sé si es Oscar González O Oscar Hernández El portero suplente de la América Que está jugando la copa Que es de acá de Tostra Ah, bien Es lo que estaban Estaban diciendo Así que A ver qué pasa Pero bueno Vamos a ver ahora La sección deportiva Teniendo programados Cinco batallas Para el domingo 3 de febrero Es como los rutos Festejarán un aniversario Destacando que entre los elementos Se presentarán Doctor Electro Cazador Negro Y Black Centella Por mencionar algunos Todas las batallas A ganar dos de tres caídas Sin límite de tiempo En la estalar Estarán por uno de los bandos Doctor Electro Cazador Negro Y Black Centella Quienes se enfrentarán A Draken, Black Boy Y Destroyer Junior Destacando que los seis elementos Arriba del encordado Son rufianes Por lo que le harán honor Al evento de aniversario Y sin duda Sacarán chispas Mientras que en la batalla Semifinal Tony Iron Y Angel Dynamic Tendrán una dura batalla Ante Silverman Y Starboy Dicha contienda Será una mezcla De experiencia y juventud Por lo que habrá Espectáculo Para todo el público Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes El trabajo Para la Asociación De Fútbol Rápido Y 7 Del Estado de Chiapas Que preside Erika López Guzmán Estará comenzando El 16 de febrero Con la realización Del Campeonato Estatal De Fútbol 7 En el cual Seis categorías Tomarán parte En busca de un boleto A la siguiente fase Por lo que serán Duelos intensos De principio a fin De acuerdo con la información Proporcionada Por el comité organizador Y teniendo el aval De la federación Las categorías En las que se jugará Son Estrellas 7-8 años Cometas 9-10 Infantil menor 11-12 Infantil mayor 13-14 Juvenil menor 15-16 Y juvenil mayor 17-18 años Cabe mencionar Que los ganadores En cada una de las categorías Estarán representando Chiapas En la fase nacional Que está programada Del 4 al 6 de abril En la ciudad de Aguascalientes Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes El club de ciclismo Orcas Gia En el cual es comandado Por Mario Maldonado Romero Se ha dado a la tarea No solo de entrenar A ciclistas Ya formados Sino que también Ha buscado Que nuevos valores Se formen Y en el futuro Pueden representar Tanto en eventos locales Estatales Y nacionales Con la experiencia Como deportista Y entrenador Maldonado Romero Se ha dado a la tarea De abrirle las puertas A categorías infantiles Donde primeramente Lo hacen como recreación Para que posteriormente Aquellos a quienes les interese Puedan seguir un entrenamiento Acorde con su edad Además de tomar parte En eventos locales Y foráneos Han sido organizadores Precisamente De competencias infantiles Las cuales En sus dos últimas ediciones Ha tenido Una excelente respuesta Para TVO de Cuarto Poder Ismael Quintero Arzate Deportes La Asociación de Tenis del Estado Y el Instituto del Deporte Del Estado de Chiapas Lanzaron la convocatoria Para el Selectivo Olimpiadas 2019 Que se desarrollará Los próximos 15 16 Y 17 De febrero En las canchas duras Del Centro Nacional de Tenis Alexia Corteño Castillo El evento arrancará El viernes 15 En punto de las 16 horas Y finalizará El domingo 17 Los tenistas Participarán En la modalidad De singles En las ramas Baronil Y Femenil Categorías 12 14 Y 16 El sistema de competencia Será el mejor De tres sets Con tie break En los tres sets En cuanto a la elegibilidad Invitarán A los cinco mejores jugadores De acuerdo Con el ranking De siembra De torneos 2019 Que se encuentra publicado En el portal De la Federación Mexicana De Tenis En cuanto a la premiación Los organizadores Del torneo Entregarán medallas A los campeones Y finalistas De cada una De las categorías Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga Será el próximo 16 de febrero Cuando se lleve a cabo El campeonato estatal De tocho bandera juvenil Under 18 Organizado por la HACFA El cual contempla La participación De equipos provenientes De Tuxla Gutiérrez Cintalapa San Cristóbal de las Casas Y Comitán Y que tendrá como sede El estadio Samuel León Brindis El certamen estatal Se desarrollará En las categorías Baronil Femenil Y mixta Todos los jugadores Deberán tener No más De 18 años de edad Para poder participar Y ser parte De la convocatoria De cada equipo Así también Los juegos Para los conjuntos Con sede local En la capital Chapaneca Se llevarán a cabo Únicamente Los días sábados En el ya mencionado Samuel León Brindis En tanto que los foráneos Deberán registrar Su campo de juego Y horarios respectivamente Hasta el momento El campeonato Tiene contemplado La participación De siete equipos Entre los cuales Están Jaguares Negros De Liech Atlas Raptors Búhos De San Cristóbal De las Casas Dragones Negros Borregos De Elite Sem Y Osos de Chiapas Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga En días pasados Se efectuaron Los encuentros Correspondientes A la jornada 2 Del torneo juvenil De fútbol 7 De la liga Tera TMX En donde el cuadro De Monterrey Golió 10 a 1 A Pachuca Para ligar Su primer triunfo En el juego Desarrollado En la cancha Sintética de Sears Por otro lado Tigres visitó A Pumas En un duelo De necesitados Ya que ambos Llegaban de perder En sus respectivos Compromisos De la semana anterior Y fueron los universitarios De Nuevo León Quienes se quedaron Con el resultado De 3 a 2 En otros compromisos Puebla Igualó 2 a 2 Ante Atlético Chiapas Cruz Azul Golió 8 a 1 A Boap América hizo lo propio 4 a 4 Ante Toluca Jaguars de Chiapas Derrotó 3 a 0 A Atlas Y Chivas Venció 4 a 2 A Veracruz Para TVO Deportes De Cuarto Poder Informó Antonio Zúñiga El Centro de Adiestramiento Y Superación Deportiva SEAS Que era dependiente Del Instituto Del Deporte Tuxlecuín De Tux Fue el primer Complejo deportivo Dedicado A la formación De niños y jóvenes Mismo Que es retomado Por la administración 2018-2021 Municipal Bajo el nombre Del Centro de Desarrollo Del Deporte Tuxleco CDTux En el 2016 El proyecto SEAS Fue presentado Por José Carlos Rasgado Vicente En su calidad De asesor técnico Del INDETUX En entrevista Con el actual Director De la dependencia Jaime Natarel Pimentel Explicó Que CDTux Es un proyecto Que se echó a andar Con deportes comunes En este sentido En el�oret de los Compte Con una empresa Autotransporte Y que se tiene como límite en la Ciudad de México y a conocer que CDTUX cuenta con un total de 533 alumnos, así como las disciplinas de natación, fútbol basquetbol, voleibol, gimnasia tenis de mesa, judo, flurbal, karate do, box y taekwondo, la cuota de inscripción para la práctica de estos es de 150 pesos mensuales para TO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisner El club de gimnasia Dorton asistirá al curso para jueces del programa Junior Olympic de USAC, Estados Unidos de América Gymnastic y curso regional de obligatorios en Boca del Río Veracruz, del 24 al 27 de enero, organizado por la Federación Mexicana de Gimnasia y al que acudirá la juez nacional, Guadalupe Robledo Castañón y la directora del club, Maite Tomás Castorena Por otra parte informó que para el próximo 14 de febrero, se tiene programado el evento Best Friend, el cual consiste en integración de amigos y familiares a los alumnos del club, para que puedan conocer las instalaciones y vean como practica la gimnasia Finalmente la directora reveló que se estará trabajando con una nueva modalidad de gimnasia para todos, que consiste en coreografías acrobáticas para que a finales de este año puedan asistir al Festival Nacional de Gimnasia para Todos al que acuden todas las academias de la República Mexicana y el cual se lleva a cabo dos veces al año la primera fecha será el próximo 6 de febrero Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros Como parte de las actividades de inicio de año la EF Extreme Fire Academy tendrá un curso los días 24 y 25 de enero de Krav Maga un sistema de combate israelí orientado a la defensa personal y que impartirá el cinta negra y especialista Benjamin Yehuda Cohen en su sexta visita a la capital Chiapaneca y se desarrollará en las instalaciones de la academia en el curso se practicarán entrenamientos de defensa personal y sobrevivencia extrema contra agresiones, contra secuestros y armas las clases serán de las 21 a las 22 horas con una cuota de recuperación de 600 pesos el cupo es limitado Castillejos Gallegos reveló que para este año tratarán de traer a Douglas Bataensi Joe Moreira ex peleador de la UFC y a más especialistas en el método de combate para que puedan enseñar a los alumnos de la academia de cara a las próximas competiciones que tiene programados en los próximos meses para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisneros se jugaron en los campos de la herradura los cuartos de final de la liga independiente de fútbol Tux la AC en donde clasificaron cuatro equipos a la semifinal Torino FC aplastó a Constructora Franco por ocho goles a uno por lo que buscará al bicampeonato del certamen este fin de semana los calificados para la semifinal además de Torino FC son Galaxy FC Coratux y Servicios Gallegos Galaxy ganó dos goles a cero a San Francisco Coratux empató en el tiempo regular a tres con tres hermanos pero en la tanda de penales ganó tres goles a uno Servicios Gallegos siete goles a dos aplastó a Plásticos Paulín y Torino venció ocho a uno a Constructora Franco para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Adrián Cisner gracias a nuestros compañeros en el área deportiva vamos a otros temas aquí le presentamos la información la nota roja a través del reporte cuatro César Augusto respira hondo se meza los cabellos y voltea a ver a su hermano quien a su vez se persigna mira al cielo y exclama bendito Dios que no me hirieron pudieron haberme matado y de paso llevarse mi dinero César Augusto y su hermano fueron a retirar 120 mil pesos la mañana de este miércoles a la sucursal bancaria de Bancomer ubicada en el lado norte oriente de la capital chepaneca con el efectivo en mano César y su hermano abordaron la camioneta marca Jeep tipo Patriot color gris placas de RM 121A de Chiapas cuando avanzaban de oriente a poniente sobre la avenida Almendros del fraccionamiento El Vergel tres motocicletas emparejaron a la unidad se le atravesaron y obligaron a detenerse uno revisó la bolsa de cuero que César llevaba creyendo que allí iba el efectivo retirado se equivocaron el hermano que viajaba como copiloto tenía el dinero en su pantalón atemorizados por el grito de una mujer y la presencia de muchos curiosos los tres hombres huyeron sin el botín a bordo de dos motos blancas y una roja la policía realizó patrullajes en la zona aledaña en busca de los ladrones pero no los encontraron para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría un choque por alcance entre dos autos particulares se suscitó la mañana de ayer en la calzada Señor del Pozo y Libramiento Sur de Tulsa Gutiérrez solo hubo daños materiales y un gran embotellamiento vehicular una mujer conducía el automóvil marca Nissan tipo Kicks color blanco placas de circulación DNP 633A del estado de Chiapas transitaba de sur a norte sobre la calzada Cerro Hueco adelante del Kicks del modelo reciente avanzaba la camioneta marca Chevrolet tipo Trax color gris placas de SM8312 de Chiapas al ver el semáforo en luz ámbar el conductor de la camioneta frenó tomando por sorpresa a la dama del auto que al ver el coche detenido quiso librarlo virando el volante a la derecha aún así la colisión se produjo el agraviado bajó de su auto la dama no solo bajó un momento el cristal de su coche para tomar foto del auto impactado los daños eran menores pero el perjuicio al tráfico vehicular fue mayúsculo para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría por enésima vez una tienda de conveniencia fue visitada por los amantes de lo ajeno que portando armas blancas se llevaron efectivo y mercancía del local comercial ubicado en la colonia Natalia Venegas al norte oriente de Tuzla Gutiérrez Francisco Durante Córdoba encargado de la tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Hechos No Palabras refirió a la policía que acudió al lugar que tres personas irrumpieron la noche de ayer en el comercio citado detalló que eran dos hombres y una mujer los que navaja en mano irrumpieron a la tienda los hombres vestían player azul y la mujer blusa negra mientras dos amagaron a la cajera para pedirle el dinero en efectivo uno tomó varias cajetillas de cigarro y huyeron con el botín con rumbo desconocido no hubo detenidos para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría bueno vamos a ver ahora el clima de Chiapas el sistema frontal número 30 se mantendrá estacionario sobre el oriente del Golfo de México mientras que la masa de aire frío mantendrá un ambiente templado a cálido para este día evento de norte paralismo de Tehuantepec y condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias ligeras localmente moderadas en Tabasco y Chiapas así como lloviznas sobre el norte de Oaxaca los valores de temperatura máxima disminuirán de 4 a 7 grados centígrados con respecto al día miércoles tome sus precauciones bueno con esta información nosotros le presentamos también lo más relevante en el clima nacional si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana esta información le interesa el servicio meteorológico nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo este día el frente frío número 30 favorecerá incremento de lluvias en el sureste del territorio y la península de Yucatán la masa de aire frío asociada originará ambiente frío con posibles heladas matutinas en estados de la mesa del norte y la mesa central bancos de niebla en zonas serranas del oriente y sureste del país así como evento de norte con rachas mayores a 50 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz Tabasco y Campeche y superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec finalmente se pronostican tormentas fuertes en zonas de Chiapas y Tabasco e intervalos de chubascos en regiones de Veracruz Oaxaca Campeche Yucatán y Quintana Roo y Quintana Roo Con esta información nosotros damos por concluida la primera emisión de TVN Noticias al momento de Cuarto Poder por supuesto agradeciendo la amabilidad de su atención le informamos de los acontecimientos más importantes a nombre de todo el equipo gracias nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio Max Otero en los sistemas informativos el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición Alex Orozco y Alex Castillejo recuerden punto de las dos de la tarde también a través de la segunda emisión Carlos César nos vamos gracias buenos días Adolfo gracias y sobre todo gracias a usted que los ve y nos escucha hasta mañana Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional deportes espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal verás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter Facebook e Instagram y la versión impresa tu diario a vivir www.cuartopoder.mx Gracias.